... Le da a Chimino la pelota arriba para buscar a Ille, ganó la posición pure, ganó de cabeza, París y ahí está, gol. París y gol. Va Velázquez el envío largo, así la que llegaba, señores París. París y ahí está. Otra vez el flaco, gana una vez más, la dejó corta, la deja para París y mira, la levantó París y viene Adalina, metido para París. Si, travesario señores, travesario, si, González. Abaja con la cabeza Funes, levanta el taca, corre, en esta ocasión París y que cerquita. Mira está el jugando, va a echar, se metió, va a echar el centro, segundo palo y está, travesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! París y centro atrás, está el tercero, gol, gol. Va Chimino. Viene París, quiere por adentro Valdivia. Chimino le pasa a Portillo, Chimino la metió por adentro, es buena. A ver, se viene París, París es buena. Juega también. Buen quite de solo para que venga París y peguele París y de ahí se acomoda. Espera la pausa para Jomini, mano a mano. Para Chimino, a ver qué hace el extemperey, por abajo para los dominios de París y para un lado para el otro. Baila con la pelota al siete, lo encuentra Bárbaro, allí es Recalde, controla. ¡Suscríbete al canal! Allí va París, abriendo para Esquivel este Juanchi, Esquivel con la pelota. Más atrás para Recalde, ahora para París y va para adentro, buscará compañero. Juega bien para Salud. Bárbaro. 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 Berracutiba, lo buscaba Venega que no llegaba. La pelota de París. Ahí va Lautaro, pide falta. Pita, en las próximas dos jornadas. Quiere Garro. Va París y contra Arzura, va París y cayó al borde del área. Falta de Arzura. Dice Roque, pelotas Ah, falló Díaz y le va a quedar ahora París Y la pelota, domina París Mirá cómo pasó, Caño para Factory De Bieler para París Y va París y mini Desde el piso Toca y la rey Después recupera muy bien París Está enchufado el Torito Abierto por la izquierda Ramírez Va París Para que la tenga otra vez Roque La pelota para Kiros Después de la marca de Recalde Alpillo, Traba, Pony, Gana, París ¡Gracias! 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 ¡Gracias!